No, yo hablo del ayuntamiento como en concreto, pues es en el ayuntamiento donde se dio esta discusión, ahí hay actores que se llaman regidores, que se llama secretaria del ayuntamiento, que se llama presidente municipal, es allí, los partidos políticos no los veo por ningún lado. No lo creo, a esas alturas los recursos han sido entregados, se han hecho llegar, hay algunos que tienen etapas de administración acordes con los planes y proyectos ejecutivos presentados, si hay retraso en las observaciones que algunos proyectos ejecutivos pudieran tener, pues por consecuencia hay retraso en las entregas, pero no es así como un marco general que esté sucediendo, en los estados y municipios donde todo va corriendo con puntualidad, la revisión de proyectos ejecutivos, las administraciones se están dando. No hay desde el ejecutivo federal o desde cualquiera de sus áreas, la subsecretaría de ingresos, la subsecretaría de hacienda, no hay ningún comentario al respecto de que tuviesen problemas de liquidez o cosas que se le parezcan, no, 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 son cuestiones meramente técnicas que cada municipio debe saber resolver. Si su dicho tiene pruebas de que alguien en el ámbito federal esté obstruyendo la llegada, pues que las presente y que nos informe a los irapuatenses y que nosotros estaremos dispuestos a ir con él a tocar las puertas que sean necesarias, pero si no es así, entonces a lo mejor traemos un problema más bien técnico. ¿Que el dinero no sea pretexto? No, 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 me parece que... O si lo es, si es un motivo más que pretexto, repito, estamos en la mejor disposición de acompañarlo, siempre y cuando conozcamos en dónde está la traba, posible, y bueno, ir con él, o sea que pues a la fecha no hemos conocido.